Cuando se le aplicas a los policías Ahí no se pueden estacionar Cuando ves un niño sin celular Primer niño que veo sin celular Cuando se te va la chancla Cuando vas a comprar el Iphone Cuando descuidas a tu abuelita Ay ahorita me compre un pequeño licuadito de chan Cuando haces nuevos amigos Manda saludos a la raza Cuando te cae la del bienestar Cuando vas a la tienda de los chinos Pob vas a la tienda de los chinos Cuando no te has bañado Hace cuánto que no te bañas Medio día apenas Medio día Ya está Hay que bañarlo seguido Todos los días Cuando se cancela la fiesta mexicana Emiliano siempre se canceló la fiesta mexicana No mames wey no digas Cuando te quedas atascado Vean vean No está nada de hondo No está nada de hondo Vean aquí Vean vean No está nada de hondo Y ve Estoy bien enterrado Mi caballo Ayúdenme Estoy enterrado La mejor publicidad Ahí viene mi cliente En el platillo volador Tiene porrines y llantas A la orden Lo que gusten Los maestros en mi país Miguel Hidalgo Agarró la campana Y le hizo así Traca Y gritó Viva México Y todos así Todos los españoles así El consejo del mes No le pongan banderas a sus carros Raza Ya con que le bajen a la ventana Ya miran ahí al mono azteca El mono maya Cuando andas sin Culiacán Güey neta que pedo Culiacán es un caos Se escuchan barras Se escuchan patrullas Se escuchan No mames Cuando compras comida china Se está moviendo La rata Mira Mira El puyo Cuando te encuentras Un tazo dorado Nunca te han dicho Que eres un tazo dorado Ven Coqueto Ven corazón Esa capacidad Que tienes para sufrir Coqueto Es increíble corazón Cuando eres fan De la casa de los famosos Cuando vas al cajero En México Dele calmado primo Dele calmado Oh daddy My favorite Take it easy On those boys Y no lo cuesta Dele calmado primo Con el p***o Ese Ando bien acelerado Cuando no limpian Los baños No mames banda Como les gusta hacer puercos Y dejar los baños así Cuando juegas lotería Se te pasaron todas Venos Cuando te emocionas Con el grito Cuando saludas A tus peces Cuando andas Chambeando Al fallo Chambeando Al fallo Pásame Pásame el cubetazo No tiembles Pásamelo pues Pásamelo No tiembles Ay no Que rizo Cuando te dan pastel Cuando festeja La independencia El señor adornando Su casa Nosotros En corto Son bien castrositos Son bien castrositos Estás comiendo Estás comiendo huevos Pero se acababan las tortillas Pero está un hot cake Un taco con el hot cake No hay p***o Vámonos Cuando cumples en septiembre Cuando andas bien crudo Cuando andas bien crudo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chico? No hay un chico No hay un chico Médico Toma Ando muriendo No lo he ido nada ¿O qué? Toma ¿Qué es lo que tienes la crudota cuando traes el ritmo cuando tu papá ve mucho TikTok cuando te dejan solillo que ni un alma pudiera buscarme sé que no soy el hombre los shows en las gasolineras cuando tu tienes la culpa cuando se arma la fiesta mexicana mira ya nada más te va a poner esta banderita aquí y ya para quedar no carnal como va a ser mucho si nada más es una bandera te falta acá del otro cachete no hombre yo siento que ya te tos pasa no ya te la bañas carnal confía en mi we te ves muy bien we te ves muy bien todos se ven muy bien we mira David claro carnal pues te ves bien pues igual nada más eh pues ya apéntame este país no ya pues si carnal creo que les estoy diciendo que es lo más extraño que te han pedido que lo maldoco me pidieron una vez que les mandara un video mientras yo estuviera haciendo el baño y comiéndome dos tacos de adobada cuando sale mal el brindis cuando lavas las cobijas echándole una lavada a las cobijas la obligación de los mexicanos wey no es de a huevo ponerte pedo este fin de semana es una obligación que tenemos como mexicanos cuando te quieres echar un pozole perdón jefe me vendería tantito de su orégano para mi pozole ya ve que ya se viene el 15 de septiembre es tantito orégano esto para mi pozole ve que ya es el 15 de septiembre y con orégano sabe bien rico me vendería tantito ahorita es para mi pozole pero para el 15 mejor el 15 vengo ¿verdad? bueno gracias buen hombre mañana si quieres está bien buen hombre cuídese mucho que esté bien el grito con mi familia ¡Mexicanos! ¡Viva los seres que nos llenaron patria! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva el osco bravo 2! ¡Viva! ¡Viva las cariñosas dos por uno jueves de peculia! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morano! ¡Viva! ¡Viva mi carnal que nos hay contitos! ¡Viva! ¡Viva el Arielío que nos regaña y está alemando! ¡Viva! Cuando se enoja tu suegra Cuando mi hermana lleva a su novio Tus tíos en las fiestas Hola amiguitas ¿No quieren pasar un rato espapiritóstico con nosotros? ¿Puede ser fabulante? Cuando estrenas look LOL Que mal Cuando andas pisteando Cántatela Y no se me quitan estas Las ganas de tomar Ni de trabajar para volver a comprar Las canchas en mi país Cuando se viene la lluvia Yo prefiriendo la lluvia antes que el calor La lluvia El carro A mi lo que me preocupa es los de acá Wey Lo que me preocupa pues wey Visto El brindis de tu compa Santa cerveza que estás en la mesa Tan refrescante que suena a tu mano Hágase tu voluntad aquí en la mesa como en el suelo No nos dejes caer en la municipal Y líbranos del mal Amén Cuando juegas lotería Eso Pero pon la cara La cara La cara de la chalupa Pero Pero ¿Está contenta o está triste? Está contenta Porque ya vendió Ey que rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está abajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN